Arroz con leche Se quiere casar con la viejita de la capital Contigo sí, contigo no Contigo mi vida me casaré yo Arroz con leche Se quiere casar con la viejita de la capital Contigo sí, contigo no Contigo mi vida me casaré yo Brinca la tablita que yo la brinqué Brinca la tu ahora que yo me cansé Brinca la tablita que yo la brinqué Brinca la tu ahora que yo me cansé I diddle diddle, the cat and the fiddle The cow jumped over the moon The little dog laughed to see such fun And the dish ran after the spoon I diddle diddle, the cat and the fiddle The cow jumped over that moon The little dog laughed to see such fun And the dish ran after the spoon Come on, come on, shihal Come on, shihal Come on, shihal ¡Gracias! 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 ¡Oh, man we, oh, man we! Padillo estaba poco mi tambo ¡Oh, man we, oh, man we! Padillo estaba poco mi bongo ¡Oh, man we, oh, man we! Pa' ti yo siempre toco mi tambor Oh, mangué, oh, mangué Me gusta pa' ti tocar mi boso Oh, mangué, oh, mangué Pa' ti yo siempre toco mi tambor Oh, mangué, oh, mangué Pa' ti yo siempre toco mi bongón Oh, mangué, oh, mangué Pa' ti yo siempre toco mi tambor Oh, mangué, oh, mangué Pa' ti yo siempre toco mi bongón Mi bongón, mi bongón Mi bongón, mi tambor Mi bongón Mi bongón, mi bongón, mi bongón Gracias.